La Mesa del Café, integrada por el gobierno y productores, anunció nuevos acuerdos con los que se pretende reactivar la caficultura en el país. Entre las medidas anunciadas está la reactivación del fideicomiso del café, que fue creado en el 2010. La Mesa por el Café trabaja con base a cinco acuerdos. El primero, y el que podría dar un respiro al sector caficultor, será presentado en la Asamblea Legislativa la próxima semana. Se trata de una propuesta para suspender de manera temporal la deuda de algunos productores del grano de oro. Unos 10.000 caficultores serán los beneficiados. Ya está consensado el anteproyecto de decreto, un decreto transitorio con vigencia al 31 de diciembre del 2018. Otra de las medidas anunciadas es la reactivación del fideicomiso del café que fue creado en el 2010, Fondo que no fue utilizado. Con una reforma, la Mesa del Café pretende obtener los 300 millones de dólares que necesita para reactivar unas 100.000 manzanas de terreno, medida que necesita el apoyo de todas las fracciones legislativas, es decir, al menos 56 votos. El rescate de la caficultura no tiene tintes o colores políticos. El rescate de la caficultura es una necesidad imperante para nuestro país y debe tratarse como un sector prioritario para nuestro país. El acuerdo que tendrá un plan de acción de seis meses también contempla realizar reformas al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento FOSAFI, establecer un marco de ley que permita la creación de un nuevo instituto especializado en la investigación del café, además de llevar a cabo reuniones cada 10 días para gestionar posibles fuentes de financiamiento. Es también todo el marco de ley que le dé vida al Centro de Investigaciones de la Caficultura Salvareña, que es el instituto, el que ya tiene Costa Rica, Honduras. De lograrse el financiamiento de los 300 millones de dólares, 150 irían destinados para refinanciar la deuda y los otros 150 millones se traducirían en un nuevo préstamo para el sector cafetalero. Con imágenes de Everávalos, este es un informe de Carla Carranza.